Bienvenidos a otro video amigos, soy JP o José Pokémon y el día de hoy les traigo aquí al canal otro video de Pokémon Blanco Random Lock En esta ocasión ya estamos en casi los capítulos finales de esta serie, esperemos que no este sea el final porque todo puede pasar Pero bueno, recordarán que estábamos buscando a los 7 sabios, tristemente el día de hoy no pude capturar ni uno solo Por temas de... de que no pude ya, o sea no pude porque había demasiados aquí y no pude combatir con todos No pude vencerlos y demás cosas que ya sabrán los que yo en el capítulo del día de ayer Que por cierto, saben que está aquí abajo en la descripción para que lo puedan checar Pero bueno, ahora sí vamos a lo que nos acontece Hoy vamos a tratar de capturar a todos los sabios que pueda Para eso voy a tener que proseguir por aquí, creo que aquí ya me enfrenté absolutamente todos Para ser sincero, ¡ah! aquí está, iba a decir no sé muy bien dónde esté pero aquí está Hola sabio, hola, ¿qué hace? ¿Te he asustado? Pues, este está bien empleador por haber destruido nuestro palacio ¡Te he asustado! El efecto sorpresa hace que los Pokémon y los hombres sean más vulnerables En ese estado no puede desplegar todo su potencial Nuestra interacción era sorprender, nuestra intención era sorprender a la gente Haciendo gala de nuestro palacio y de los Pokémon, del Pokémon legendario Entonces, y solo entonces, el equipo Plasma instauraría un nuevo orden mundial basado en el miedo Y vamos a aprovechar esta situación para manipular a la plebe Pero cuando pienso en lo valeroso que habéis sido tanto tú como los líderes de gimnasio Me pregunto hasta qué punto nuestro plan había tenido éxito Quizá esa fuerza de espíritu es lo que se necesita para conducir a los Pokémon a nuestro nivel Perdón por la charla innecesaria Toma, permíteme que te dé esto ¡Dance Espada! Por cierto, cada vez que atrapemos a cada uno de los sabios nos van a regalar una MT Lo cual puede estar muy bien, la verdad Tú eres quien ha puesto sueño al fin del gran N No olvidéis, por favor No, 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 no A ver, a ver Bien, Hamsung, llévatelo a la base, por favor Ya después hablamos de tu retiro N no tenía ese sueño Está de antemano decir que el sueño de N era ese Ese era el sueño de Gechis N simplemente fue un instrumento para Gechis Al final de cuentas N se dio cuenta de esto Ya no quiso formar parte de todo esto que Gechis estaba entramando Lo cual está bien Así que, por cierto, un pequeño consejo No importa de quién venga El consejo que venga en la vida Siempre hagan lo que ustedes crean mejor Puede que no sea lo correcto Pero que sea lo que ustedes crean lo mejor Nunca dejen que lo que ustedes vayan a hacer Siempre dependa totalmente de una persona De una tercera persona Siempre Que su opinión sea la más importante Obviamente no sean Cerrados totalmente de mente Y nunca quieran entender Que a veces puede que estén las cosas mal Pero sin embargo Siempre recuerden que la primera opinión La más importante Es la personal A lo mejor N nunca quiso esto Nunca lo supo Por el hecho de que De que él nunca tuvo una opinión personal Las opiniones personales son Demasiado importantes en la vida En absolutamente todo Porque Una opinión te puede cambiar la vida Y esa opinión puede salir completamente de ti Diablos Parece que el día de hoy Me puse un poco más No sé No sé, no sé, no sé, no sé Solamente tenía que decir ¿Musharna? ¿Qué diablos hace ahí Musharna? Ok, creo que cuando hablamos con este sabio Se activa el evento de este Pokémon Pero Como aquí ya he capturado Pokémon Creo que Musharna no Aunque de hecho Musharna Contaría como un Pokémon de evento Así que por esa parte Digo que estaría bien capturarlo Pero de momento Lo que me interesa En sí No es ese Pokémon El equipo va bien No voy a decir que el equipo va Mejor imposible Pero sin embargo Vamos bastante bien Vamos a curar rápidamente A nuestros Pokémon Y vamos a la siguiente ciudad Porque Ahí en la siguiente ciudad Está Que está aledaña No De hecho Me falta bastante para llegar Al siguiente sabio Así que creo que para no hacer este video Innecesariamente largo Voy a cortar Y vamos a regresar Cuando ya hayamos Hablado con lo que tenemos que hablar Bienvenidos de vuelta amigos Pues bueno Después de mi pequeña plática De motivación personal O lo que haya sido eso Pues ya estamos aquí En Ciudad Fallenza Que es donde se encuentra El siguiente De los siete sabios Vamos a ir por él Esta Si no me equivoco Y de vuelta Lo reitero No me voy a equivocar Porque lo acabo de leer Este siete Este séptimo No Tercer sabio Que voy a capturar Se encuentra aquí En los almacenes Frigoríficos Pero al final de cuentas Aquí voy a ser Completamente realista No sé si se encuentre En el final de aquí O se encuentra En alguna parte Aledaña Cerca de aquí No sé Vamos a ir a buscarlo A ver más o menos Por donde se encuentra Y después de eso Si no está aquí Pues está afuera Pero de que está Por aquí Está Tiene que estar Bien El día ¿Qué? Ah ¿Cómo? Ah Es cierto Aquí solamente puedo pasar Deslizándome Ya se me había olvidado Completamente esto Pero es que De esto tiene capítulos Y capítulos que Que no Que no veníamos para acá Pero bueno Un montón de personas Por cierto Aprovechando que No tengo bastante que decir Un montón de personas Me han estado preguntando Que ya que estamos Tan cerca Del final del juego Reitero Espero que no sea El día de hoy Que creo que no Ahorita continúo Ah Ya estás aquí Otra vez Creo que va siendo Hora de que te cuente Algo interesante Que te despierte Tu curiosidad Que despierte Tu curiosidad La respiración Los latidos Del corazón Son prueba De la existencia De uno Sin embargo Eso no me basta Para poder sentirme vivo Las alegrías Y las penas Asimismo también Atiesta nuestra existencia Es de suma importancia Que seamos conscientes De esto El gran Gechis Hizo que tomásemos Conciencia De nuestra propia existencia Sin importar Lo que trataba De conseguir Con ello Gracias al dolor Me está provocando Gracias al dolor Que me está provocando Este frío Soy consciente De lo vivo Que estoy Los Pokémon Y los humanos Viven apoyándose Los unos A los otros Es posible Que eso sea Lo que crees Pero Si eso Fuera el caso Te preguntarías Te preguntarás Por qué realmente Es necesaria Una liberación Hablando contigo De esto me doy cuenta De que afloran Más cuestiones Que tendré Que confesar Que considerar Con atención Estas se multiplicarán Ramificándose Y dando paso A muchas otras Quiero darte Quiero darte las gracias Espero que aceptes esto Y ahora me va a dar Filagarras Parece que solamente Me dan movimientos De De busteo Nuestro señor N Así lo dijo Para que los Pokémon Lleguen una vida completa Ellos mismos Tienen que aspirar A tener una existencia Completa Sin importar Su relación Actual Con los humanos Ok Aquí ya va a entrar Este y lo va a capturar Es la misma Cantaleta De siempre Así que de momento No voy a leer Lo que dice Hanson Porque creo que ya sabemos Perfectamente Que es lo que dice Ahora Viendo lo que dice Este Tiene razón No siempre Una vida Tiene que estar Plagada De momentos felices O demás Ya que sería Excesivamente monótono La vida Así como todo Necesita de altas Y de bajas Para poder llegar A ser Un todo en sí O sea No puedes simplemente Creer Las cosas buenas De la vida Sin esperar Lo malo Sin esperar O sin mejor dicho Necesitar Porque a veces Las cosas malas Que pasan en la vida Son las que Te definen más Como persona Que simplemente Lo bueno Ya que te forman Un carácter Como tal Así que Sí Es totalmente Necesario Lo que dice Él El dolor Y las alegrías Ya que eso Le dan Sabor a la vida Vaya Otra pequeña Reflexión Con JP Vamos a Los siguientes No sé Donde esté Aquí sí voy a Tener que cortar Porque Bueno Como siempre Corto Vuelvo cuando esté En la ciudad Donde se encuentra El siguiente sabio Porque si no Me tardaría Como 5 o 6 Capitulos En hacerlo Así que En un momento Volvemos Amigos Bienvenidos De vuelta Amigos Pueden ver Que ahora Estamos en la cueva Electro Roca Ya que aquí Está la siguiente Localización De uno de los 7 sabios El sabio Que vamos a capturar El día de hoy Se llama Bueno En este momento Se llama Sumra Sumra Ok Vamos rápidamente A buscarlo No sé Aquí la verdad Donde esté Porque no dice De verdad Si está Cerca Si está lejos Si está al principio Si está al final Así que voy a tener Que estar buscando Por toda la cueva Electro Roca A este No me había enfrentado Parece que no Pero bueno Ya no va a ser Absolutamente Nada difícil Porque Están a nivel 29 Y ahora Mis Pokémon Están a nivel 63 Así que No va a ser Ni un solo Problema Derrotar a este Para capturar Al siguiente Que no sé De verdad En donde esté Si esté A lo mejor Muy escondido A lo mejor Y debí haber ido A la siguiente Ciudad Ya que Ahí se podría Localizar Fácilmente Pero como No lo sé Tengo que buscarlo Desde el principio Para Evitar No encontrarlo A ver Vamos para acá Afortunadamente Aquí ya no vamos A encontrar Ningún Pokémon El cual Nos complique Todo Ah ¿Cómo diablos Pasó esto? Si tengo el repelente ¿Cómo diablos Pasó esto? Lo más seguro Es que Algún Pokémon Bueno Alguna de estas Nubecitas A ver Aquí no hay Absolutamente Nadie ¿Dónde Estará? ¿En dónde Diablos Estará? A ver Ah No Parece que por aquí No está Por aquí tampoco De hecho ¿Qué es esto Que está acá? No tengo ni la más Mínima idea Pero bueno A lo mejor Ahí se encuentra En donde se encontraba El equipo plasma Anteriormente Que era por aquí Si no me equivoco A ver Vamos todo por aquí Si no me equivoco El equipo plasma Se encontraba Más o menos Por aquí Así que Por aquí Tiene que estar A ver Vamos a utilizarlo Todavía tengo bastantes Así que Demo Otra vez Otra nube En su momento Recordarán que Estaba plagadísimo De legendarios Y ahora no Ahora no están saliendo Pokémon que no son Para nada Legendarios Tienes que estar Aquí abajo O arriba Una de dos Ok A ver Vamos a quitar esto Tienes que estar Por aquí A ver No Aquí parece que no está Entonces ¿Dónde diablos estás? ¿Dónde Diantres estás? ¿Y por qué? Oh Pueden ver Si es que ¿Por qué se esconden? Bueno Se esconden Porque no quieren Que los encuentre Sí Ferroton A nivel A nivel 63 Con rompe Moldes Ok Pokémon Demasiado Complicado Un Pokémon Diablos Diablos No ¿Cómo puede Tener patadas Alto? No lo entiendo No entiendo Cómo Puede tener Patadas Alto Alta Esto no está Nada bien Esto no está Nada bien Acabo de perder A uno de los Pokémon Que ya tenía Con más nivel Diablos Es que Aparte ¿Cómo esperaba Que este Pokémon Viniese Con patadas Alto Alta? Ah No No lo podía Esperar Es que Estoy tan Seguro Yo Como ustedes Que ¿Cómo Diablos Esperas Eso? ¿Cómo Diablos Esperas Que un Pokémon Tenga un ataque Que te puede Golpear Super eficaz Y destrozar De verdad Lo Lo último Aparte El Shime Lo último Lo último Que esperaba Es que Que iba a perder Un Pokémon Aquí De verdad Estaba más Que seguro Que no iba a perder Absolutamente A nadie Y ahora ¿Qué hago? No estoy Para nada Seguro Que es lo Mejor Que pueda Hacer Y aparte Me golpea Super eficaz Este O sea Es que Es en serio De verdad Está pasando Esto Ok Hitmolee 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 Vamos con Este Pokémon Ahora ¿A qué Pokémon Puedo sacar? De verdad Cuando creía Que ya Todo lo tenía Cuando ya Ya creía Que todo Ya estaba Completamente Controlado Me salen Con estas Cosas Es que Esto es Increíble De verdad Ok Los Pokémon Del equipo Plasma También se Fortalecen Y combaten Con sus Entrenadores Es tan Evidente Que el Resultado Sencillo Porque Es tan Evidente Que el Resultarlo Sencillo Podría Pasarlo Por alto Gracias Por enviarme Mostrado A cambio Te daré Esto Nos da Pulimento Pueden ver Que son Solamente MTs De Boosteo Por así Llamarlas Pero ¿Ahora Qué Hago? ¿Ahora Qué? ¿Qué diablos Puedo Hacer? Tengo Que ir A lo Mejor Por ese Musharna De Evento Porque Los Pokémon De Evento Se Pueden Capturar Perfectamente Ok Pero El Problema Es que No viene Un Nivel Tan Alto Viene Nada Más Los Viernes Este Pokémon Bueno Vamos a Volver A cortar Aquí Y en un Instante Volvemos Ya que Recuerden Que Tenemos Que Tenemos que ir a Otro Lugar Completamente Distante De Aquí Para Capturar El Siguiente Pokémon Y Ya Liberaremos A A Este En un Instante Vuelvo Otra Vez Bienvenidos De vuelta Nos pueden Ver que Estamos Ahora Aquí En Ciudad Teja Ya Que Tenemos Que Ir En Este Momento Hacia Lo Que Sería La Torre Duodraco Para Capturar A El Siguiente De Los Siete Sabios Pero Sin Embargo Es Que Aparte Saben Que Es Lo Peor De Todo Del Asunto De Este Pokémon Tenía Toda La Vida Tenía Absolutamente Toda La Vida Y Tenía Filtro O sea Tenía Filtro De Verdad En serio No Me Puedo Creer Que Teniendo Filtro Que También Ferrothom Tiene Un Ataque Asquerosamente Bueno Es Que Ese Pokémon De Verdad Les Juro Que Jamás Esperé Que Que Aquí Así Fuera Perder A Otro Pokémon Pero Bueno Al Menos Tengo El Consuelo De Que No Estaba Tan Alto De Nivel No Es Como Si Hiera Perdido A Harteliox O A Squirrelax Que Son Pokémon Que Están A Un Nivel Simplemente Asombroso Diablos A La Primera A La Primera Osea Puede Es Lo Mismo Con Este Lo Que Les Haya Comentado Del Punto Anterior Es Exactamente Lo Mismo De Este Random Dog Que Hubiera Sido Muy Aburrido La Verdad Que Me Lo Hubiese Pasado Facilito Sin Ningún Muerto Estoy Seguro Que Que Disfrutan Bastante Cuando Se Me Muere Un Pokémon O A lo Mejor Y No Bueno Yo Yo Lo Haría Yo Me Reiría De De Mi Si No Fuera Yo Por Esto Porque Fue Bastante Gracioso La Verdad No Para Mi Pero Si No Hiera Sido Yo Pero Bueno Ya Vamos A Dejar Eso La Muerte De Un Pokémon Es Algo Que Siempre Va A Do Obviamente Pero 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 No Es Algo Que Diablos Esto Como Lo Paso No Es Algo Lo Con Lo No Podamos Lidiar Por Completo A Ver Perfecto Bien Otra Vez Nos Salió Bastante Fácil Esto Pero Es Bastante Confuso Y Que Construcción Más Rara Tan Bizarra Y Porque Este Se Viene A Esconder Hasta Acá Al Menos Dime Que Este Ya No Va A Traer Ningún Pokémon Salvaje Ni Mucho Digo Algún Pokémon Que Me Pueda Matar Porque Eso Ya Sería Verdaderamente El Colmo Hasta Arriba Está Ey ¿Dónde Está ¿Dónde Diablos Está No 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 Pues Parece Que No Amigos Vine Al Lugar Incorrecto Vine Al Lugar Incorrecto Era el Castillo Ancestral Pero El Castillo Ancestral Yo Ya Lo Había Atrapado Así Que Ya Solamente Nos Quedan Dos En Los Almacenes Frioríficos Ya En El Castillo Ancestral También Ya En La Electrocueva Maldita Sea Pero Ya En El Solar De Los Sueños También Y Ahora Solamente Me Falta El De La Ruta 14 Y El De La Ruta 18 Pero Ya Los Capturaré El Día De Mañana Porque El Capítulo Llega A su Final Lo Siento De Verdad Un Un montón Por Lo